Oficialmente, el Loop 480 lleva desde ahora el nombre de Loop 1 en honor a dos personas reconocidas de Igual Paz que lamentablemente fallecieron. La carretera lleva el nombre en honor a la profesora Julissa Nevarez y a Noé Tinajero. Ambos fallecieron en el año 2017 por causas naturales. El juez del condado, David Saucedo, dijo que este es un merecido reconocimiento para dos personas que sirvieron a la comunidad. Ya una de las últimas cosas que hice en la legislatura fue nombrar esta parte de la carretera que es el Loop 480 por dos ciudadanos aquí en Igual Paz que eran servidores de la comunidad, una maestra y otro que fue farmacéutica y son mis amigos y mi hermana. En todo caso, me siento muy orgulloso y es un poco dulce amargo la ocasión, pero más que nada es una celebración de estos dos individuos que contribuyeron bastante a nuestra comunidad y pues tuve la oportunidad de hacerlo y estoy agradecido humildemente por haber tenido la oportunidad de haberlos conocido tal como los conocí, haber compartido parte de mi vida con ellos, con mi amigo y con mi hermana. Y ahora reconociendo las contribuciones de estos ciudadanos porque era importante y como comenté, nuestra tendencia como humanos es darle nombre y darle fe a las cosas con nombres, ¿no? Y este es un acto de fe en dándole nombre al Loop. ¡Gracias!